A veces a mí me gusta explicar, tomando referencia a Spider-Man, que la sensación en sí de ansiedad es como el sentido arácnido, donde uno percibe que algo malo va a pasar. Pero el trastorno de ansiedad es cuando pensar que este sentido arácnido está encendido todo el tiempo, todos los días. Y esa sensación como de un peligro que viene desde donde no sabemos nos pone en hiperalerta. Y ese peralerta es también lo que desencadena un montón de movimientos fisiológicos, como por ejemplo esto de que el corazón nos lata más fuerte, que respiremos con más profundidad, o que sintamos una sensación difícil de explicar en el cuerpo. Que esto tiene que ver también con algunos cambios fisiológicos que vamos sintiendo en relación a que nuestro cuerpo se está preparando para la lucha o para la huida. Yo siento la ansiedad como si fuera como un miedo, por decirlo así. Cualquier cosa, todo, te da ansiedad. A mí muchas veces todo me da ansiedad. Conocer gente nueva es como un miedo. Como que quiero todo ya, digamos, y la verdad es que no todo es así, no todo es ya y todo tiene su debido tiempo y momento para todo. Siempre hay que esperar el momento. En 2020 lo que pasó es que mis viejos se separaron y nada, yo me sentía muy solo, es más, no tenía a mis amigos en forma presencial y la verdad me destruyó completamente. Tuve muchos ataques de ansiedad, muchos ataques de ira. Lo único que hacía era como agarrar las penas con comida, que eso me llevó a tener obesidad más que nada. En esa etapa de mi vida fue muy duro estar solo y sentirme solo. La ansiedad es una emoción que sentimos todas las personas. Sentirla no te hace débil ni te hace loco. Es una señal de alerta que emite nuestro cuerpo ante un potencial peligro. El problema está cuando no la identificás y la ansiedad es excesiva. No contás con las herramientas propias ni con las redes de apoyo externas para comprender lo que te sucede. Cuando los indicios se vuelven persistentes y desproporcionados y duran más de seis meses, es probable que estés viviendo un trastorno de ansiedad y se recomienda que acudas a una consulta con un profesional de la salud mental para que comprendas la ansiedad sin que te domine ni te paralice.